En Son Mauri, en Son Mauri, manda al colegio, manda al colegio, no se hay poco Amigos de QLS, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mi nombre es César Él es Esteban Esteban Y hoy les traemos la película de Rojo Rojo, la película ¿Por qué estáis hablando así, weón imbécil? Weón imbécil ¿Cuál era el objetivo de ese momento? No sé, este weón es el más ridículo que yo viste en la televisión chilena Ah, o sea que lo viste Sí, sí la vi ¿En serio? Sí, lo tengo visto dos o tres veces ¡Ahhhh! Fuertes declaraciones ¡Áhhhh! ¡Ándate! ¡Ohhhh! ¡Se fuiste al chavo! Ah, yo una vez vía a los pili Y la weón era puro llanto, weón, y puro drama, y pura weón así que venden la tele Sí, pues era buena televisión Sí buena televisión, fue, televisión con rating Es fue tan bueno este programa, a ojos del rating que antes hicieron una película, weón Que de hecho, fue la primera película musical de Chile Es como un capitulo de rojo extendido, por 2 horas viendo el salón. Claro, tiene los mismos cliches de mierda, la historia de pobreza, de superación, de llantos. Y que todos vienen de poco menos de las casas que llantos. Y ahora pudieron surgir gracias a su talento. Cuento. ¿En que año salió esta película? En el año que se detuvo el mundo. ¿Y quién actúa acá? Puros hueones y hueonas. ¿Recordás quién dirige esta? ¿Quién la dirige? No. ¿A quién le importa? Bueno, con esos datos fidedignos, comencemos con esta crítica de hoy. Vamos. Bueno, entonces esto comienza y resulta que este hueone es un huazo que viene llegando a Santiago. Como a buscar la fama. Y está cantando y las hierras se han llegado. Claro, y típico que vos te bajáis de un tren y hay un millón de hueones haciéndote coreografía. Claro, y vos cantando y las estáis rompiendo. Recién llegado, nadie te conoce, hueón. Ultra talentoso. Ultra talentoso. Ultra talentoso. Además que los chistosos que hacen la coreografía con las maletas por lo general. No sé tú, pero yo siempre que viajo con maletas, las hueas son pesadas. Son como el pico pesado. Pero era todo un sueño para el hueón. Es un lucerculeo todavía. Claro, iba caminando todo solo. No lo ves cantando el hueón. Y este hueón se lo pide una maleta así arriba. Claro, hueón. Lo caga. Lo que a nuestro parecer hace que esta película sea mala es que sea musical, ¿cachai? Verosímil la hueá. Claro, porque todo se manifiesta a través de baile y canto. Yo no podría, yo creo que podrían mostrarme a ver un musical hueón de Floyste y no tampoco. No, también de mi banda favorita una hueá así, no me convencería. Claro, por ejemplo imagínate si tú eres una mujer que ya te acaban de casi violar y casi saltar y todo, tu reacción sería esta. No sé si me dices que ya no puedes confiar en mí. En ese estado deberías estar choqueado hueón así para cagar. Lo último que se te ocurre es cantar. Ponerte a cantar. Aquí ya nos vamos a La Vega. La Vega y este hueón con un parche de Danzig. Eh, pobre Glenn Danzig. Debería tener un parche de Miranda ese culo. Eh, y la María José, eh amigo de María José Quintanilla. Debería buscarlo así. Son de La Vega. Porque toda la película cantan que es La Feria pero es La Vega. Aquí sale este hueón súper macho. Súper macho haciendo baile. Y él también aquí está trabaja, es la típica. Como decíamos que soy de superaciones. Claro, esto es como la parte ya de las pruebas de rojo. Se presentan los tipos. Hola yo soy gay. Hola yo también soy gay. Hola mi nombre es gay. Mi nombre es gay. Yo estoy súper rica. Mi nombre es gay. Claro. Mira ese baile. Sí. Sí, eso. A ver, esta hueá es chistosa porque le preguntan así en el casting y le dicen Oye, Wani vos, ¿por qué tenías ese pelo? Y mira lo que responde. Que huele hueá. Mi pelo, que le da buena onda al bailar así, hace los giros el pelo. Se ve súper bien. FUERTES DECLARACIONES. Ándate. Uy, de fecha el chato. Esto es como lo estás curado. La presentación. Esa mira roquera. Ve. Sí, súper ultra mal. Súper mal. Y este es rapero. Tupac Chacha, hueá. Pobre Tupac, hueá. Jajaja. Tupac Chanta. Tupac Chanta, hueá. Tupac Chanta, hueá. Tupac Chanta, hueá. Se quiere comer a esta mijita arriba. Es agujón el puñado. Claro. Y resulta que estos dos tipos se conocen. Sí, hueá. El secreto de la montaña se conoce. Jajaja. Y estos se conocían allá en Guazolandia. Sí, hueá. Eran como compañeros de gusto estos tres. Una hueá así. Claro. Iban a cazar al cerro. Y esta mina supuestamente ya la llegan a esta hueá. Por unos concursantes. Claro. Y era un moicano por qué, hueá. Por qué? Marimar. A diferencia de otras películas que hemos visto acá en este canal. Que hemos revisado. Esta película sí recaudó harto plata. Claro, recaudó. Recaudó caretas, plata, este hueá. Sí, pues creo que de hecho fue más gente a verla que la misma hueá del Kramer que se supone que hasta ahora es como el récord. Sí, hueá. ¿Esta? ¿El Kramer es el récord o es? No sé. Creo que hizo muchísima plata, hueá. Entonces se le dice ya ganamos, por ende celebrémoslo con un canto y un baile de mierda. ¿Cómo se llama esa hueá? ¿Cómo se llama esa hueá? En ese típico barrio así hipster. El barrio hipster. Claro. Entonces ahí van haciendo unas babyluesas en Santa Lucía. Hay unos bailecitos. ¿Por qué típico? Porque es un musical. Pues bueno, esto pasa cuando vos celebrás. Claro. Y esta mina les dijo a todos que ella era de Recolete y que era como flácter. Que es pobre. Pero en realidad es súper cuígado. ¿Qué tal? Y se hace pasar a esta vieja, la nana, la hace pasar por su mamá. Por su mamá. Porque la quiere mucho más que su casa de mamá. Claro. Y resulta que la verdadera mamá es una hueá increíblemente cuíga. ¿Qué es esta vieja que está ahí? Claro. Como si udiga así. ¡Ay! No van a andar huyando. No van a andar huyando con los pobres. Y este tiene una bolola. Sí. Pero este otro loco se la quiere comer. Sí. El amigo. El amiguito le quiere comer a la mina. El culiaba buena onda. Entonces acá van a la casa este viejo que tiene como una academia de tango. Claro, de tango. El viejo es re mañoso, ¿cachai? Y él cree que igual se las sabe todas y les va a enseñar. Claro. Y les dice, mira mi amigo, ¿te acordáis de allá de Guasolandia con el que iba a mandar a papá a apelar? O sea, quedas conmigo. Y aquí aparece este hueón y está fumando. Y aquí está como una pareja este hueón. Este hueón es súper viejo. Sí, en realidad. Este hueón es el máximo. Aquí esta minita está trabajando y se imagina así como será cuando sea realmente fama una estrella. Entonces hace un bailecito y ah, igual está rica. Está rica. Y le pone una canción de mierda después. Oh, una canción más pésima. De morir con esta hueón. ¡Bum, bum! 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 Una canción de mierda. Una hueón mala. Hay canciones incluso mejores por hueón. Por hueón. Podrías haber puesto un solo de triángulo hueón, más bacán quizá hueón. O podrías haber puesto a estos hueones, mira. Volver de suerte en un momento fatal. Es guatón peruano. Aquí seguimos en los ensayos, ¿cachai? Y esto me llama mucho la atención porque eso donde ven ahí es una hueona de exploited. Claro, exploited. ¿Cachai? Y yo no creo, no me imagino a Guati Bussan así, ni al hermano, cantando y bailando como estos hueones. Estos hueones están en la Academia de Tango y de la nada se ponen a cantar. Claro, como que dicen, vamos para tu casa, ya y cantemos. Y tienen la cagada y todo, y todos van y todo. Y están las maracas. Y están las maracas. Y están las maracas. Esas maracas sí, hueón. Claro, y llega el papá casi como si lo hubiese pillado. Está haciendo la voz, no la voy a decir. Claro, como que están haciendo sexo grupal entre todos. Anahoga con drogas intravenosas, tomando el nombre del señor en vano. Hay sexo, hay droga, alcohol. Mira la hueá brígida, pero no, vos están solamente bailando haciendo el ritmo. Y este viejo creó una Academia de Tango, vos no entiendes por qué. Le dice, no, me caga que bailen. Sí, el hueá enojado. Aquí el papá le está leyendo la castilla, está loca, le dice, no me gusta que perdáis tu tiempo en esta hueá de rojo. Claro, vos trabaja nomás y se la echas casi como si la hueá le dijera a papá, soy prostituta. Están bien, como que fueran drogadistas, hueón que hicieron alguna hueá y le daba. Papá pide una pega en Bracers. Sale este chocolo gay, le dice, corta de ese chocolo, te va ahí. Corta de ese chocolo, te va ahí. Porque perteneis bien hasta el pico con tu pelo lleno maricona. Aquí este hueón es como el amigo, ¿cachai? Sí, es que conoció, claro, es que conoció como el mundillo de la fama. Claro, el mundo sordido este, así como que ande el hueón. Pero ella prefiere una sesión de guitarra. De guitarra cursi, de ese loco canta y son bonitos por lo demás. Y esta mina le dice así como, qué gusto tenis, qué sabía, qué sabía. ¿A qué sabe la fama? Y se lo empieza a comer, eso. Porque todos cuando quieren ser famosos hacen lo mismo. Así como a nosotros nos vemos en esta mina. Así como a película de una escuela. Claro que esta mina, esta vieja es mantenida por esta mina. ¿cachai? Claro. Esta vieja le bolsea y todo. Y tiene puros polos, así que va a descallar. Lo que da a entender esta weá. Sí, y la mina le dice, es que me aburrí de mantenerte, vieja culiada. Estáis terriblemente vieja, vos manténme a mí. Claro. Y me miráis como una niñita. De puras weás. Claro. Discusión de mina. Aquí parece que no esté viejo dándole jugo a esta mina, ¿cachai? Claro, le dice, weón, vos vayas a seguir con esa weá. Última oportunidad, le dice la mina. E insisto, si no es trip porno, weón, está bailando en un programa de mierda. Sí, pero eso nomás. Hace el ridículo, pero no es para tanto, ¿cachai? Claro. Y esto lo que nos enseña, básicamente, es que tú al desalentar a las personas, o... Perdió. Ah, pierde. No pierde. Perdió. Y el hermanito llora, ¿cachai? Y el papá dice, puta, parece que estoy cagando, porque yo los cabruches voy a esta cagada de baile. Esta es una de las escenas más preocupantes, weón, de esta película, weón. No, weón. Pedofilia, esta weón, es un crimen, po, weón. No, no. No, pregúntale a qué, a la bandera, weón. A sacarachas, a espinas, weón. No, esta weón no puede ser una película, weón. Menos una película. Veamos. Camasitas. Ahora, ese weón debe tener, ¿cuánto? Como 26. 26, esa pendeja, como pueda, tenía 15, yo creo. Yo creo, sí. Esa weón pedofilia. En el libro... No, si lo sacáis con nada con embellecer, lo sé pedofilia. 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 Y es algo que nosotros, como QLS, no condonamos. Condenamos. Categóricamente, po. Bueno. No puede ser. Y aquí te pueden seguir los excesos, po. Las drogas, el copete. Hay exceso, hay droga, alcohol. ¿Cachai? Y tú, al parecer, cuando estáis volados, te ponías medio fledo. Jajaja. Al parecer, cada vez que te drogáis, te ponías a bailar con hueones. Este se debe drogar bien seguido, parece. Jajaja. Al parecer. Al parecer. Y esa es la normalidad, ¿eh? No, otra vez una actriz que... Sin nombre. Ah, ya. Claro, viste, y aquí se van a bailar con los hueones. Un hueón de Aftershock, pero este por lo menos baila. Ah, Aftershock, pero este hueón sabe, po. Claro. Este es el hueón que sí que sabe. Y aquí le dice, papá, ¿sabís qué? Conocí el mundo de la droga, de la fama y de esto. Y no sé qué hacer. Me encanta ese mundo, te dice. Ah. Y aquí la mamá cuica descubrió que esta hueona... Hizo pasar a la empleada como su mamá, po, guan. Claro. Y le dice, yo te dije que no fuera y lo mismo, insisto, guan. Si no están trabajando en Pornhub, guan. ¿Hasta cuándo? Todos los hueones así, no hay Giscard, no hay Jiu-Gis, no hay ninguna de esas hueones. No, pues no hay return, nada que hay de aquí. Aquí agarran a esta mina y se la quieren violar y le están hasta pegando, parece. Y el Tupac Chanta agarran a esas hueás que son pesadas, para que sepan. El Tupac Chicano. ¿Qué? Y ahora se dice, oye, qué vagos, mi princesa. Mi princesa, mi niña bonita. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Eh. Además que estos hueones son como esquíngeles, los culiares, porque se ven brinjes. Sí, sí. Le pegan igual. Eh. Pero este es terrible, Chanta va a las patas, y el Alex pegó ya, po, guan. Mira, cómo será el que los tiene más malos y rescata a la mina, po, guan. Y rescata a la princesita, y por ende, vámonos a un bailecito. Sí, a cantar. Eh. Hagamos un baile y cantemos. Entonces, ese es el baile que he contado adelante. Gracias, casi me morí. Me salvaste, Flyte, culiao, ven ca. Eso. Y ahí, por acá, para cantar. ¿Y por qué se sacó la bolera? Porque Flyte, po. Ah, gran. Porque se... Oye, a todo esto, yo me digo, cómo estos hueones de actores, se prestan para esta hueá, po. Sí, por cierto, igual son actores como por notado. ¿Por la plata? Sí. Igual es que comer, po, po. Ah. ¿Sabes? El tema es que aquí... Ah, más baile, no sé. La hueá es que al final todo se arregla. Todos bailan, todos. Ellos son... Se enamoran. Esta mina tiene otra oportunidad. Un besito por aquí. Un beso al final. Un besito por allá. Hay dos cantan. Todos le aplauden. Dicen rojo en la raja. Y aquí termina la hueá. Sería todo. Termina esta azuela, por fin. Eso ha sido todo por hoy, chiquillos. Esperamos que les haya gustado. Suscríbase. Como siempre, suscríbase. Comente. Póngale. Así que eso, chiquillos. Comente y disfrute vos. Y nos vemos ligeritos para otro nuevo capítulo que tenemos... Con una sorpresa, hombre. No. Mejor ni la nombremos, porque ahora es bien malo. Juegese. Chao, chao. No. Otro poquitinho más rápido. Gracias. Casi me violaste. Me salvaste la vida. Me salvaste la vida. Casi me la hace. Ya, pues la idea es que esta película... Conchito, madre. Qué bueno. Sí. Jajajaja. Ya. 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 Ya.